Leandro Volmaro vuelve al baloncesto europeo pero no lo hace al Barça, firma por el Tenerife hasta final de temporada y hoy en el canal hablamos de si este fichaje es un acierto o no para el jugador argentino. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Basket, hablemos de Leandro Volmaro y su llegada al baloncesto europeo de vuelta después de esa etapa que ha tenido Minnesota Timberwolves, Utah Jazz, diciendo que no según apuntan a ofertas como Portland o Toronto Raptors pero para recalar en Europa y no hacerlo en el Barça, lo va a hacer el Lenovo Tenerife que para mí es la guinda del pastel para el proyecto de Chusvidorreta finalista de la última Copa del Rey. Vamos a hablar de Leandro Volmaro, vamos a hablar de los motivos que le han hecho llegar al equipo capitaneado por Chusvidorreta y de si es una muy buena opción para él y que le pueda guardar de cara al próximo verano. Por aquí abajo, opiniones, sobre todo llega mucha gente también de Argentina a estos vídeos así que por aquí abajo la suscripción y comentario porque queremos saber cuál es vuestro feedback desde el otro lado del charco y también para la gente de Tenerife, para la gente del Barça, para los amantes del baloncesto en general que os parece que este jugador vuelva a Europa y lo haga en este caso regresando o firmando por un equipo que es muy bueno, que está como cabeza de serie ahora mismo en la lucha por los pre-off de la liga ACB. 22 años, casi 2 metros, un jugador que puede actuar de base, también puede actuar de escolta que ha llegado a jugar una final de la Euroliga con el Barça de Saras, Jassi Kevicius y Pau Gasol y compañía y que después de una etapa fallida en NBA, después de haber sido primera ronda del draft de la NBA bueno pues finalmente tiene que volver a Europa, por lo menos no sé si para coger carrería y volver a Estados Unidos o directamente para sentarse, casos similares hemos visto con Nicola Provítola, Pato Garino, Facundo Campazo Gavidec incluso, en esta jornada de jugadores argentinos que además vienen en los últimos días con la situación de haberse quedado fuera del Mundial que no sucedía desde el año 1982 pero bueno, nos vamos a centrar en Leandro Volmaro porque yo sinceramente creo que era previsible que no acabara de encontrar hueco en NBA, su lanzamiento exterior no es el mejor es un jugador que da la sensación de que no puedes construir un proyecto alrededor del suyo no iba a ser un jugador de Dimensional Star, a mí siempre me dio la sensación aunque yo entiendo perfectamente que siendo primera ronda del draft te tienes que ir que era un jugador que necesitaba algo más de cocción en Europa porque tenía unos mimbres defensivos brutales y con Saras había encontrado yo creo que un punto de confianza muy grande pero le faltaban cosas para desarrollar de su juego ofensivo y bueno, él quiso probar el sueño en NBA, no le ha ido del todo bien, ahora vuelve a Europa y en este caso lo primero que sorprende es que no haya ido al Barça, haya ido a Tenerife bueno, es evidente que hay una situación económica que el Barça pues no puede ajustar es una plantilla muy larga, son plantillas en las que si quieres hacer una incorporación pues tienes que mover piezas, está Roca Chukubaitis, está la llegada de Satoransky Korygins creciendo, Kyle Kritsch que apenas juega, hay muchos nombres y yo creo que igual no era el momento adecuado para que Leandro Volvaro fuera al Barça pero llega un Tenerife que para mí, lo digo ya desde ahora, es una muy buena opción para el jugador nacido en Córdoba detalles, primero, la primera opción, yo le leí unas declaraciones que comentó en la revista o la recogí de la revista Gigantes que decía, yo ahora lo que quiero es jugar y la opción de haber ido a otro equipo de Euroliga, no sé hasta qué punto le hubiera garantizado a este jugador tener minutos, pero ir a un equipo como Tenerife es ir a jugar con eso no quiere decir que le vayan a regalar los minutos, porque tiene a Salim, Jaime Fernández, Bruno Fittipaldo Marcelinho Huertas, es decir, tiene mucho nivel en esos puestos de 1-2, no nos equivoquemos pero sí es cierto que el nivel de Leandro Volvaro, en un equipo como Tenerife, si trabaja bien y con la ética de trabajo que siempre se ha hablado muy bien de este jugador bueno, pues va a tener oportunidades y va a tener minutos en la rotación un equipo que por fuera, es cierto que tiene por ahí a veces a Dorne, como que está Cook como una de las referencias importantes y podría optar por hacer quintetos más de creadores de juego mezclar, me imagino, nombres como Volmaro, Salim y meterle también a un base tipo Fittipaldo bueno, puede probar diferentes situaciones y yo creo que eso es un escenario que a él le puede favorecer y además esa competencia, para mí, a un título personal me parece siempre muy positiva porque es una competencia sana que le va a ayudar a mejorar, para ayudar a entrar otra vez en esa dinámica del baloncesto FIBA, que a veces te sales un poco de ella y luego te cuesta encontrar un poco el ritmo aunque Leandro Volmaro ya vimos que en etapa CB y Euroliga lo hizo francamente bien otro aspecto importante y por el cual yo creo que la decisión que toma es la correcta es Chus Videorreta, Chus Videorreta que genera amor y odio a partes iguales ya sabéis que a mí me encanta, su forma de ver el baloncesto, su forma de trabajar a los equipos su forma de preparar los encuentros, me gusta mucho y a veces se nos olvida que Chus Videorreta, que es cierto que está en esta época ahora de Tenerife tiene un equipo más de jugadores veteranos y expertos ha sido un gran desarrollador de talento, desde partiendo de aquella generación del año 86 en la que está el Chacho, Carlos Suárez y Sergio Llull pasando pues muchos nombres, cuando estuvo en la etapa de Bilbao Javi Salgado, el propio Marcelinho Huertas que le dio ese punch y ese salto de calidad para que luego fuera a Italia y luego ya a Bascón y a Barcelona, etcétera, etcétera Marco Vanic también, que fue otro jugador que se desarrolló mucho con él y si nos vamos incluso a etapas más actuales, en Valencia yo creo que Alberto Avalde teniendo que jugar bajo unas circunstancias especiales como base le hizo desarrollar mucho su carrera e incluso el año pasado meto un jugador ya un poco más veterano pero Kyle Wilder hizo su mejor baloncesto en Europa de la mano de Chus Videorreta compitiendo muy bien en la BCL y ha firmado un gran contrato en China porque yo creo que no ha querido tampoco explorar opciones de jugar en Euroliga es decir, es un técnico muy bueno en el desarrollo de talento estuvo en la federación, trabaja muy bien en esas situaciones y yo creo que a un jugador como Leandro Volmaro le puede pulir bastante y él, si cae bien, se acompaña de Bruno Fittipaldo se acompaña de alguien como Marcelinho Huertas puede absorber esa experiencia yo recuerdo cuando hablé con Marcelinho Huertas para un libro de memoria vasconista hablábamos del valor que tuvo Elmer Bennett y esto creo que lo comenté también con Ricky en su momento del valor de Elmer Bennett como veterano para ayudarles a desarrollar su juego porque fueron tripleta de bases en Juventud de Valona pues aquí puede vivir un escenario bastante parecido el bueno de Leandro Volmaro para mí este es un punto clave que Chus Videorrete y lo que esta plantilla le puede ayudar otra opción, juegas Europa juegas Europa y puedes ganar una BCL te puedes llevar un título en una liga muy competitiva que está creciendo mucho, que está, bueno pues tratando de ser la segunda competición del baloncesto continental compitiendo de tú a tú con la Euro Cup y en ACB, que mejor, ¿no? yo creo que después de Real Madrid y Barça Basconia pues también está rindiendo muy bien esta temporada Valencia seguramente llegue esta juventud pero es que Tenerife ha sido cabeza de serie en la Copa ha sido finalista de la Copa del Rey y está en la zona alta de la clasificación jugando un baloncesto divertido es decir, que es un sitio donde vas a jugar bien donde vas a mejorar donde vas a estar compitiendo por intentar llegar a una final ACB ¿por qué no? por ganar la BCL pues es una opción que sin duda puede ser un escenario muy bueno y la última opción que en verano puede decidir puede optar por diferentes situaciones por diferentes caminos y puede pues ir al Barça o puede buscar otros escenarios y yo creo que le permite bueno, pues tener tres meses de competición alta o dos meses y medio o tres meses y luego ver y probarse en el mercado y eso creo que es una muy buena opción con poco riesgo para el Tenerife con poco riesgo para el propio jugador y que le permite bueno, pues dar ese salto en su carrera que le pueda colocar otra vez donde es para mí es un jugador élite a nivel defensivo yo creo que tengo dudas de si es más un 1 o un 2 pero bueno en la Euroliga que se juega actualmente en la que muchas veces juegas con dos generadores él sin duda es un gran generador y yo creo que le puede venir muy bien salir un poco de un sitio como el Barça en el que estás muy obligado a tener un rol muy concreto que esto también es un tema que a veces bueno, pues cuando hablamos de Kjuric hemos hablado de Kalinowski es bueno, es que va con un rol muy concreto un equipo candidato a ganar la Euroliga vale, bien, perfecto pero eso tiene cosas buenas y tiene cosas malas y yo creo que un jugador como Leandro Volmaro que aquí que lo que pide es jugar bueno, pues la opción de un equipo como el de nuevo Tenerife les puede encajar a las mil maravillas tengo ganas de conocer vuestra opinión porque yo creo que es un tema interesante que merece la pena analizar pero es evidente que estamos viendo el caso de Tyler Dorsey también con Fenerbahce y otros nombres que tenéis análisis en el canal que no es tan fácil o sea, ir a la NBA es más sencillo que hace 20 años pero no es tan fácil quedarse y hacerse un hueco en la NBA hay muchos casos esta temporada Pete Cornelie por ejemplo también lo intentó hay gente por ejemplo que como chanchar o cranchar el jugador es lo bueno que lo está intentando y sigue estando allí el caso de Juancho el caso de Billy pero no es fácil ser una estrella lo que pasa es que vivimos un principio de siglo donde Ginobili Parker Pau Gasol Dyrnoviski Stojakovic ahora Luka Doncic Giannis Antetokounmpo Nikola Jokic Tristan Busey se hicieron hueco y pensamos que esto es fácil y no es fácil es complicado y bueno pues en la situación de Leandro Bolman además en un perímetro donde la NBA tiene unas condiciones físicas muy concretas y muy exigentes bueno pues él no ha podido encontrar su lugar os leo por aquí abajo ya sabéis que podéis haceros miembros del canal también y ayudar por lo que cuesta una cerveza o un café con un pincho bueno pues a que esta comunidad siga creciendo y todo lo que está llegando es gracias al apoyo que estáis dando día a día a esta familia nos vemos en el próximo vídeo hasta luego adiós Chau! 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 Gracias.